de Fruta Madre Buenas noches 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 A su novio se tocó un mes y andaba pobre de desesperar Cuando él te iba a ir a la boca, ella siempre se hace a temblar Y él con fuerza se seaba encima y fue apretando cada vez más Y le dijo ella, ¡Para vengarlo! ¡Y espérate, coño, que antes me quites los leotardos! ¡Somos de puta madre o un querido de mí o más! ¡Para lo de mi padre que no se vuelva a matar! Y a todas las que decimos con el plátano que son muy buenos Y a todas las niñas le digo, ¡Uno al día por lo menos que rico! ¡Saludos cordial! Y a todas las niñas le digo, ¡Por que además son los compañeros! Y a que más o menos llevan a tiro carnavaleros De todos los grupos, fue una carcaja No me excluyo de la risa, pero pienso fríamente Que la culpa de todas estas carcadas se debieran de cortar Si quieren compañerismo, respetan nosotros mismos pa' levantar el carnaval No de eso la culpa es lo grupo de la provincia Si hay gente que en su tiempo no debieron de escuchar Que si van estos casos, tampoco son los dos de precedente Y no nos ríamos más por el bien del carnaval Y a ver quién tiene cojones de subirse aquí a cantar Mi vecina que muy trascenda, tiene odio a seco a comete Ella siempre quiere el rollo y la burri crece que crece Cuando llueve o hace más tiempo, casi siempre se queda en casa Y debajo de la mesa, toquetea como un chaguaza Pero un día estaba enrollado con casi todo el plátano fuera Pero en el momento odio a la suegra Y con tantas pistas se la pilló con la crema llena Tomo de fruta, madre, que higo de mi mamá Que tránsalo de mi padre, que no se puede aguantar Y a toda gente decimos con el tránsano que son muy buenos Y a toda niña de Vigo Unas vías por lo menos que higo ¿No? 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú, tú! No es todo y fíjate en eso! La fruta más marciosa y más pilona de los carnavales y más por la calle y el cuerpo se pide marcia. ¡No, no, no, no! ¡No te escapen! ¡No, ni vuélvese loca, al ritmo planeroso! ¡Sin fluta madre! Busque, compare y si encuentra algo mejor, disfrútalo. Sí, 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 plátano, sí, 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 plátano, sí, 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 plátano, 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 sí, plátano. Busque, compare y si encuentra algo mejor, disfrútalo. Que a mí me llaman un pelo, yo salgo en los carnavales, pa' divertir a mi pueblo. El carnaval, el carnaval, el carnaval, lo quiero criticar, lo quiero criticar. Todo eso grupo que debí tanto hablaron, deben saber que lo importante es levantar, mi carnaval, mi carnaval, mi carnaval. Y a contarle una historia a mi tío, casi un doy amado amadeo, que ampera frutero como con nosotros, pa' allí a mi torreo. Le gustan las mujeres, no es como la niña, es todo un nación que siempre estaba en el puerto enrollao, con ella pa' darle el ciruelo. Era de fruta madre, no se podía aguantar, y hasta el agosto iglesia lo quiere igualar. Rufino, me quiso comprar su pedido, Rufino, un día se quedó sorprendido. Amado se lo enseñó, eso para mí es divino. El plátano es sensacional, la única fruta que alivia más, que a esta gente le gusta una barbaridad. El plátano es sensacional, la única fruta que alivia más, que a Rufino le gusta una barbaridad. Un día salieron los dos a tomar una copa, un vino que en mis amigos llevaba en tensión. Amadeo, que siempre se da demasiado, pilló una gran tromba y al otro se lo conquistó. Cuando menos se lo esperaba, ya estaba en el catre, un vino que estaba loquito se la destrozó. Y al otro día, parece que tenía algo rana, ya no le quedó gana, sentía madero dolor. Mi pequeña del alma, que sufrió en esta guerra. Mi pequeña del alma, que hasta echa una mierda. Mírala, 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 mírala. Esta toma de una, mírala, 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 mírala. Me duele para rabiar. Y a que la tengas chunga se le puede remediar. Porque para eso siempre hay un motivo para usar ni idea. Siempre hay un motivo para usar ni idea. Que no te falte ni idea, donde no se vea, donde no se vea. Que no te falte ni idea, donde no se vea, si no se tropea. Va a terminar esta historieta en este carnaval. No dice nada. Que no dice lo vea, acá donde eso va. Mucho promete el trabajo y luego no hay nada. ¿Qué pasa, qué pasa? Felipe tiene guasa. ¿Qué pasa, qué pasa? Felipe tiene guasa. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué coño quiere que pase? Que todo esto es un asco. Que España funciona menos. Que el flan en el país bajo. Es cierto que promete, confiésalo. Son tantas las promesas, se te olvidó. Con tanto par y tantas muertes, no arregláis nada. Entre tu ojo, el abonfló, ahoga y hay un flan. Y cada día más, y cada día más. Y luego pides tu campaña electoral. Bótame otra vez, bótame otra vez. Bótame otra vez. Necesito de ti. Que si tú no me botas a mí, la puñito se puede susurrir. Porque lo que yo supo que son tantos millones no lo puedo decir. Necesito volver a empezar. Necesito sumar. Algunos diputados. Para con empeño. El lema del partido. Se ha demostrado queño. Estará bien representado. Lo de Capullo queda a un lado. Pero dice que la borbolla. Que paga la votación. La, 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 la. Todo el mundo lo aclamaba. ¡Manolo! Pero yo me preguntaba. ¿Cómo es posible señores que limita? Don Manuel. Todo el partido se extraña. Igual que yo toda España. Si le puede Felicito. Él quería el poder. Oh Manuel. ¿Qué vas a hacer? Todo lo que hiciste ya se puede ver. Antes no jodiste y otra vez no quiero ver. Para ti, para Felicito. Yo te tiro un platanito. Anda y conmé. Oh Señor. Valiente dos. Uno de peso y otro de oposición. No supe y tanto y ayuda al trabajo. No supe. Páclada y pa' Felicito. Yo te tiro otro platanito. Anda y conmé. No quiero yo molestar. Pero un consejo, le quiero dar. Quiero dar a todos los grupos a cantar en este bello y lindo carnaval Carnaval, si no ganamos un premio, luego no nos pongamos a guiar Porque somos compañeros y tenemos una voz ya no cantando En esta fiesta cantando, a esta mi tierra cantando A este gran pueblo que lucha por levantar su carnaval Y ahora ya nos despedimos, y ahora ya nos despedimos, mi carnaval Ya lo siento pero tengo que pasearme, siempre mira mi panza de carnaval De frutero yo he venido a cantarte, porque disfruta más de carnaval Es que no veo de pensar en ti, el carnaval es toda mi ilusión Para la cabeza yo te quiero a ti, y ahora ya nos despedimos, y ahora ya nos despedimos, mi carnaval Es que no veo de pensar en ti, el carnaval es toda mi ilusión Para la cabeza yo te quiero a ti, y ahora ya nos despedimos, mi carnaval Pero ya me dio más allá, con la fruta en mi lugar, y que lo grita viva el carnaval Carnaval No mirar, no ma niña, que lo grita viva el carnaval ¡No, no, no! ¡No, no!